Hola, ¿qué tal están amigos? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de IQ University, en el cual vamos a retomar un clásico en el canal, pues vamos a resolver la ecuación de Collier-Bride ahora en un nuevo lenguaje de programación que la verdad me ha gustado mucho y que estoy comenzando a practicar, que es Faito. Bueno, para empezar vamos a ver en qué consiste este código para resolver la ecuación de Collier-Bride, que por los idios anteriores ya están bastante bien entendido, que es una ecuación que no se puede despejar y tienes que usar métodos numéricos o métodos iterativos, que son métodos numéricos para resolver dicha ecuación. Aquí lo resolví prácticamente igual que como lo había resuelto pues en Java, nada más que como ya conocen los que han manejado Faito, pues es bastante más sencillo el código. De hecho, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grande para que les quede más claro. Ok, entonces lo primero pues como en la mayoría de lenguajes de programación, declaramos las variables, a cual vamos a decir que epsilon va a ser un valor flotante que puede contener decimales, igual lo hacemos con el diámetro y el número de Reynolds. Además de, esto ya es como muy de novato, pero pues es la forma más básica de hacerlo. Vamos a declarar un valor del factor de fricción inicial, 0.1, vamos a darle un valor cualquiera al error y también vamos a declarar el valor del factor de fricción nuevo para que comience a hacer los cálculos en el ciclo, en el ciclo white. ¿Sí? Ok. Y vamos a querer que el resultado tenga un error menor a 1 por 10 a la menos 6, en el cual simplemente vamos a establecer que el factor de fricción inicial va a ser igual al factor de fricción nuevo y el factor de fricción nuevo va a ser igual a la fórmula despejada de la ecuación de Cálebro que nos queda 1 dividido entre todo este chorizo, ¿sí? Esto es prácticamente nada más la forma matemática de escribir la forma despejada de la ecuación de Cálebro en Faito. Y el error, pues yo lo calculé como el valor absoluto de 100 por el factor de fricción inicial menos el factor de fricción nuevo dividido entre el factor de fricción 9. Ok. Y finalmente le decimos que nos muestre en pantalla el valor del factor de fricción es y el resultado en el cual mediante esta concatenación estamos trayendo el valor del factor de fricción nuevo después de que se cierra el ciclo el ciclo while. Entonces se va a ejecutar mientras el error sea mayor a 1 por 10 a la próxima. Por lo que se estaría repitiendo esta parte del código hasta que se cumpla con esta condición de aquí arriba. Ok. Es un código bastante sencillo y es prácticamente lo mismo que hicimos en el código de Java en Apache, en Apache Netflix. Sí. Ok. Ok. Entonces ahora vamos a ejecutar el código. Aquí nos pide que ingresemos el valor de epsilon en el cual vamos a introducir, pues puede ser cualquier valor realmente. Ok. Vamos a ejecutar el valor de 0.257. El valor del diámetro va a ser de 0.65. El valor del número de reinos va a ser igual a. Ok. Le damos enter y nos dice que el valor del factor de fricción es 0.2662. Es un resultado distinto a los otros que hemos obtenido en los otros videos, porque pues ahora me inventé los valores, pero pueden comprobar que es el valor correcto. Ahora, si quisiéramos ser un poco más puristas con el código en Python, pues ya podemos definir la función, que definirá que va a ser igual, que nos va a regresar a esta función, los valores, o incluso utilizar un método numérico. Si les interesa que explicar alguno de esos códigos, pueden dejarlo en los comentarios. Y si no, pues con el código más básico es suficiente para resolver el problema. Ok. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Eso nos ayuda bastante. Vamos a tratar de estar un poco más activos y de resucitar el canal. Gracias por la paciencia. Hasta la próxima. Saludos.